Vamos a llegar a la final. A todos un abrazo especial llamado a la reflexión, pero más que a una reflexión, a un positivismo que debemos tener nosotros los colombianos, ahora que ya estamos al portas de llegar a otra final de una Copa América. Seguramente algunos de ustedes me van a decir que soy exageradamente optimista. Sí, soy optimista. En muchos casos, en la vida, siempre he sido optimista. Y gracias a ese optimismo, siendo también muy puesto, es decir, con los pies sobre la tierra, hay que ser optimista. Y gracias a ese optimismo, Dios me ha puesto donde me ha puesto. Gracias a Él, primero que todo. Y con la ayuda de Él y con la ayuda de todos ustedes, vamos a darle un mentis a todos aquellos que piensan que siempre nos va a quedar faltando cinco para el peso. Porque ese es el decir de todos nosotros. Es que jugamos muy bien, pero siempre nos queda faltando cinco para el peso. Al final, siempre nos queda faltando. Esta es una selección para mí diferente. Pueden perder, ¿no? Cuidado con eso. Porque son seres humanos. Y como seres humanos se pueden equivocar. ¿Cómo nos equivocamos todos? Repito, los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada. Aquellos que piensan que son infalibles. Esta es una selección muy bien armada. Esta es una selección Colombia de fútbol que tiene a los jugadores que están actuando en su mejor momento futbolístico. Este es el mejor momento futbolístico que tienen estos muchachos. Cada uno de ellos. Y empecemos por Camilo Vargas. A quien, cuando lo han exigido, ha demostrado que es un gran portero. Que es un gran arquero. Que es una prenda de garantía nuestra en ese arco colombiano. Con una defensa que, si bien es cierto, ha tenido variantes por lesiones. En el caso de Lucumí, ahora Cuesta entra, con lujo de detalles, a reemplazarlo. Y con un Davinson Sánchez que realmente se convirtió en el portaestandarte más importante de esa defensa de Colombia. Con un Muñoz inmenso. Con un Mojica espectacular. Con un Deiber Machado que si le toca actuar también. Con un Ríos que, no sé, como lo dije en el comentario de mi canal de YouTube, el cantante del gol punto oficial, no sé de dónde le quitan las pilas a Richard Ríos. O dónde se las ponen para saber cómo se las quitan. Porque no para ese hombre. Es una cosa impresionante. Con la reaparición de Jefferson Lerma, que es el hombre más importante de esa mitad de la cancha. Y uno de los más importantes de Colombia en materia de regularidad en esta Copa América. Con un James que ya saben ustedes cómo anda. Es el hombre de mayor asistencia en esta Copa América para gol. Con un Lucho Díaz que, si bien es cierto, algunas veces algunos lo critican de manera injusta. Porque ya lo tienen referenciado. Y cuando uno lo tiene referenciado, le pasa también lo que le ha pasado a Vinicius en muchos partidos. Excepto frente a la selección de Paraguay. Con un John Arias colaborativo, excepcional. Mitad de la cancha recuperando. Desbordando cuando tiene que hacerlo. Pisando el área cuando lo tiene que hacer. Y un John Córdoba que creo que se ha ganado de manera holgada y sobrada. Una titularidad en esa selección colombiana. ¿Y las alternativas? Como dijo Bielsa, todas parecidas a los que se van. Los que ingresan, parecidos a los que se van. No desentona el equipo de Colombia. Entonces, con todos estos argumentos. Con la unión que hay en esa selección futbolística. Y sé que personalmente también. Y eso se lo tenemos que abonar a su técnico Lorenzo. Es un equipo completo. Como lo decíamos con el profesor Juan José Peláez. En el comentario al final del partido. Y lo decía también Carlos Antonio Vélez. Son equipos. Es un equipo. El nuestro. Que no se descompone. Que no se descuaderna. Que no importa con quién esté jugando. Y cuánto esté el marcador. El resultado. Si es perdiendo, empatando o ganando. Sobradamente como nos pasó con Panamá. Es una selección que no se descompone. Que siempre está paradita donde tiene que estar. Centrada donde tiene que estar. Y concentrada como tiene que estar. Con base en todos estos argumentos, señoras y señores. Los llamo a la reflexión. Y los llamo al optimismo. Para que creamos en nuestra amada selección Colombia. Ya escucho por ahí voces que. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Sí, también cuando jugamos con Alemania. Sí, también cuando jugamos con Francia en algún momento. Incluso que íbamos perdiendo el partido hace ya varios años. Cuando jugamos con Rumanía. Cuando jugamos con España. Escuché lo mismo. Y ganamos. Y ganamos. Y nuestra selección ganó. Quitémonos de la cabeza. Ese estigma de que nosotros hacemos muy bien las cosas hasta determinado momento. Vamos a llegar a la final. Y con la mano. De la mano de Dios. Tomado de la mano del Todopoderoso. Estos muchachos que están en nuestra selección Colombia. Nos van a regalar el segundo título. En una Copa América. Creamoslo así. Hagamos de esta selección nosotros. Convirtámonos de una vez. En ese jugador número 12. Que está por fuera. Pero que siempre hace fuerza. Pensemos en todos los que están. Y esto. Los que estamos en Colombia. Que no estamos en cuerpo presente en esta Copa América. Pero que estamos transmitiendo. Y transmitiéndole a Colombia ese optimismo. Para que Colombia sea campeón. Pensemos en aquellos ciudadanos colombianos. Muchos de ellos que viajaron desde aquí. Desde Colombia. Porque vi en los vuelos de Avianca. Me tocó viajar en los vuelos de Avianca. Cómodos por cierto. Una cantidad de gente viajando a los Estados Unidos. Por nuestra aerolínea Avianca. Acompañar a la selección Colombia. Y la cantidad miles de personas en cada estadio. Llenando los escenarios. Y creyendo en nuestra selección. Demos una mano nosotros también. Desde acá. Desde nuestro país. Demosle una mano a nuestra selección Colombia. Esa energía positiva que requiere. Y que necesita. Es un pedido y es un querer. De quien habla. Que el Señor les bendiga. Vamos mi amada selección Colombia. Si ustedes escuchan este mensaje muchachos. Sepan que aquí estamos haciéndolo todo por ustedes. Porque ustedes lo están haciendo todo por un país. Esta es la única alternativa de unión de este país. Que mantiene polarizado. Por cualquier razón. Por cualquier razón. Y esto nos une a todos. No nos importa. Quien está a nuestro lado. Nos abrazamos. En un solo corazón. Dios les bendiga. Éxitos. Viamada selección Colombia.